¡Muy buenas gente! Aquí Mr. Danny Eco con otro vídeo más para el canal. Estamos en American Track, ¿vale? Estamos en... ¿dónde era? ¿Dónde era? En Santa Cruz. Y vamos hacia Los Ángeles. Los Ángeles de San Rafael. No, Los Ángeles, California. Así que, nada, tengo aquí ya cogida la carga. Son unas 5 horas de viaje, creo. Me voy a abrir aquí para no dar... No creo que tenga problema, vaya. Sin problema ninguno, como un auténtico profesionado. Bueno, pues, nada, está amaneciendo. Voy a quitar... eso es. El GPS. Así que nada, fijaos que tenemos ahí a la derecha la playita. Y yo creo que este viaje, pues, va a ser... Bordeando toda la costa oeste. Ya que... Los Ángeles, pues, también está justo en la costa. Así que... Así que... Creo que va a ser un viaje bastante bonito. Ya mismo se hará de día. No sé si harán las 5 de la mañana o así. Fijaos la noria allí al fondo, qué chula. Tengo las luces puestas. Sí. Vale. Bueno, pues nada. Uy, la caravana, chaval, cómo ha entrado, ¿no? Parecía ahí... Madre mía, Carlos Sain haciendo rally. Bueno, esto se me va a poner ya en verde... Vamos a ver si salimos ya un poquito de lo que es la ciudad y ya pues empezamos a charlar y eso, voy a meterme aquí que se acaba el carril así que nada, está todo grabando, sí, está perfecto y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? pues hoy me gustaría comentar una cosa que me hace gracia entre comillas pero es para que veáis lo lerdos que son algunos y lo hipócritas que son algunos famosos famosos actores o actrices ¿vale? porque hace poco con todo esto de de los papeles de Panamá y su puta madre que es quien manda cojones pues ha salido ahora bueno, salió que Almodóvar tenía algo ¿no? por ahí y ahora ha salido que también Imanol Arias que se me viene abajo el camión que Imanol Arias y Ana Duato ¿vale? los dos protagonistas o dos de los protagonistas de Cuéntame la famosísima serie de televisión española pues que esos también han tenido por ahí en el extranjero no sé si ha sido en Panamá o en otro en otro país pero han tenido cuentas allí total para ahorrarse unos cuantos millones de euros de pagar aquí ¿no? en España no sé si se hablaba de casi tres millones de euros que se dice pronto casi tres millones de euros así que me hace gracia la gracia que me hace es cuando salen hablando sobre todo en sobre todo en aprovecha cuando es la gala de los Goya y aprovechan para voy a poner crucero el control de crucero y así voy tranquilo como digo sobre todo aprovechan pues eso los Goya para reivindicar el cine español para criticar al gobierno y que baje el IVA cosa que eso yo apoyo por supuesto joder que a nada que he frenado madre mía hostia voy a meter por una carreterilla de pacotilla madre mía por aquí ya he pasado yo está claro que está bien que bajen el IVA me parece un abuso el 21% de IVA en cines y tal teatros o cualquier otra cosa relacionada con el arte pero a lo que voy es que me hace gracia cuando reivindican todo eso que consumamos cine español que vayamos al cine a ver cine español porque es muy bueno es de calidad que sigamos las series que tal que Pascual perdón que su puta madre otra vez claro reivindican eso que consumamos cine español para que para luego ellos no tributar en España y ahorrarse unas pelas y así no tener que pagar a Hacienda claro que sí se ve bien se ve bien ¿verdad? me hace gracia todo eso consume consume cine español que yo tengo la cuenta en el extranjero para no tributar en España vaya panda hostia aquí voy a dar vaya panda de de hijos de puta vaya vaya carreteras por las que me meten y pollas vaya panda de hijos de puta oye no estoy metiendo a todos los actores ni mucho menos básicamente estoy criticando a esos tres que han aparecido que han sido Almodóvar Imanol Arias y Ara Guato habrá por supuesto que no lo dudo actores españoles que tributen en España que paguen todos que paguen todos sus impuestos y tal que es lo que tiene que hacer que es que no están haciéndonos un favor es que es lo que tienen que hacer ¿no? que es que las personas llanas como nosotros como tú que me estás viendo como yo que estoy aquí grabando las personas llanas es que somos gilipollas somos los gilipollas somos los más gilipollas ganando una puta mierda ganando una putísima mierda pasando las putas para llegar a final de mes y pagando una buena cantidad de hacienda ¿no? mientras cuatro sopla polla por decirlo de alguna manera ya sean actores ya sean políticos ya sean empresarios que ganen bastante pela es que madre mía España si todo el mundo de esta calaña que estoy hablando tributase en España sería uno de los países más ricos tío es que vamos con todos los casos de corrupción con todos los casos del PP que vaya partido que eso está más podrio que sus putos muertos hablando mal y pronto con todas las empresas offshore de paraísos fiscales con los de Jordi Pujol con 50.000 millones de casos que hay en España sobre esto España sería el país más rico del mundo tío es que España no hubiese tenido crisis vamos es que vamos nos limpiábamos el culo con billetes de 500 si todo el mundo hubiese tributado en España ¿no? me da coraje me da coraje que todo el mundo pues las pases putas me voy a quedar aquí meto freno de mano venga, venga tira, tira, tira tira todo el mundo aquí pasando la puta sobreviviendo para llegar a fin de mes pagando nuestro impuesto además sin deber nada cuando hay que pagar se paga y los cuatro putos mierda estos que ganan que se iba a decir 3.000 3.000 euros es poco para ellos que ganan 6.000 euros o más lejos de puta intentan cualquier patraña para librarse de pagar no reventar cuando parió me voy a tener que poner la pegatina esa de parental advisory por contenido vocabulario fijaros la costa que chula en fin serafín que eso es lo que hay españa país de vergüenza de vergüenza por decir algo educado así que nada ese era mi tema de hoy me quería bueno un poquito de salvar con toda esta mierda que vemos en las noticias que cada día nuevo que ha salto un caso pone en la noticia hoy salto un caso y mañana la vuelvo a poner y otro caso nuevo me he abierto ahí porque digo vaya a ser que le den la curva al camión y no quiero más puntas no sé a 30 hay que ir creo que sobrepaso efectivamente ahí te lo marca en rojo en el gps eso no sé si antes estaba voy a dejar aunque sea así para la ciudad para guiarme de la velocidad que tengo que ir casi casi me pillasemos pues que queda ah vale me lo pone ahí 5 minutos estamos ya en los angeles oh angeles que pasó mi brother bueno no sé ni lo que llevo no sé que llevo ahí un un trailer pero oh hostia cuidado cuidado que es aquí de virgen ni he mirado por el espejo puta por el exceso de velocidad cuánto no me he fijado madre mía a menuda cuesta ¿no? a menuda cuesta que está ahí el semáforo en rojo este es el remolque que llevo no sé qué es así que nada vamos a ver si dejo la carga fijaros las palmeras por las avenidas que chulo voy a meterme aquí porque ahora tengo que girar para la izquierda bueno pues ya estamos aquí es a la vuelta de la esquina vale a ver si se me pone en verde ¿te pones en verde o qué? va a ser que no aquí todo el mundo parado los de allí yo ¿quién polla lo tiene en verde? vale gracias vamos a ver vale vale vamos a ver me voy a dejar aquí rápidamente a ver si puedo porque madre mía no consigo levantar cabeza para eh pulmelo para atrás ahí pues ya está desconectando remolque me marca como excelente hago esas dos multillas bueno nivel 7 entusiasta así que nada gente espero que os haya gustado como siempre dale a like si fue así y suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en la próxima sed buenos y felices y hasta luego adiós gracias todo